Hola, permitidme un momento nada más. Estamos en el Centro de Convenciones Internacional de Cancún, donde el 22 de noviembre va a tener lugar la Conferencia Latinoamericana de Cirugía Cardíaca, organizada por la Society of Traffic Surgeons, European Association of Cardiographic Surgery, y con un grupo de excelentes cirujanos latinoamericanos. Es una reunión que va a estar tremendamente entretenida. Tenemos la idea de organizar una cosa muy interactiva con weblabs, con seminarios, con workshops y con las habituales charlas y discusiones entre todos. No os olvidéis, 22 de noviembre en Cancún. Gracias.